¿Qué? ¿Cuál de las dos? Las dos Vaya Nathan yo creo que hoy si ya esta terminado Ya para la creciente que va a echar otro rato esta mucho Esta demasiado grande Aquí veneno, no mejor hasta allá a la punta ve ¿Para qué salvamos? Ni si fuera mujer no te salvaras ¡Llama! ¡Que el gordo se adelante! ¡Que el suelo! ¡Que el gordo se adelante! 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 Julio, ¿Has dos estafarias ahí? Solo hay una... La otra allá abajo iban desde hoy ¡Mamá! ¡Llama! ¿Qué pasó? Esta es uno no la puedes levantar solo mira piso me dijo me llevo esta grana no vas a ver que no la vas a poder levantar vaya, ni la vas a poder levantar dale, es esta mira chugar hasta allá mira la grana es del choco que era del giro a donde la pongo? que paso? ya estuvo todo fueron para allá ya ves que ni nada puede vaya a ver que vergüenza porque eso si esta pesada camarada con eso si se le van a salir la pena rojo lo veo ya no la levanta ni cama se dice que no la levanto nada nada mire 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 déjame dormir el brazo nada todo eso yo digo que ya esta bueno mira la churrera de agua que esta entrando otra vez me mojote a vos o al teléfono? a mi no también al teléfono ya fuiste a ver como esta entrando agua no? tengo la curiosidad que funciona esto es el chifrón que llevo a esa correntadita esa vega por eso pero venga levantado esto como es que esta bien aqui esta rinforo Es que ahí está bien y está haciendo nada de frente. Aquí está bien, amigo. Ya estamos peleando por ahí. Solo peleando, es que está todo el tiempo. Mirá la abrazada hablando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá la que nosotros habíamos dejado ahí. Por eso no le estoy diciendo yo a Nayeli que está descubriendo. Si ya está buena ahí, de retención. Mirá, mirá. ¿Listo? Vamos a ver, Coco. Vamos. Tengo la duda si sí funciona o no funciona. Ay, me está trajando, Diego. ¡Ay, qué sapo! Pero para que es como ustedes levantaron. Por eso es que agarra de nivel para acá. ¡Arregale! ¿Por qué? Aquí vemos. Aquí vemos, en este lado. En este lo hacemos muy rápido entre todos. ¿Qué? ¿Qué? No, todavía no. No, todavía no. ¡Ay! ¡Nano! ¡Naní! Es más fácil caminar así. Claro. ¡Uy, uy, uy! ¡Pero ir a una roca! Sí, pero llegó al nivel de acá. ¿Están pasando agua? Sí, hombre. Sí, hombre. Está pasando bastante. Son poderosos para ellos. Obvio. No, pero no es como la que queremos. No, pero ya es algo. Ya es algo a nada. El problema es que nosotros trabajamos para estos lagares para regar y no llega a nada allá. ¡Ni modo! Triste realidad. Vamos a hacer unas pesas aquí. Tiene que ser una buena. Basta, vámonos. Es que todas esas poquitas piedras que están allí es el que se pone. Ya es suficiente. ¿Qué pasa? Con una máquina. Vamos, con esa agua que vamos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo? Es que viviesen donde trabajamos los hombres. Vamos. ¿Y cuándo? Hay que trabajar en ese lado. ¿Y eso no es como una medida? No sé. Ya no va a hacer como 60 años. No. Ahorita. ¿Qué pasa? No había nada. Nada de agua. ¿Y estas piedras hay que llevar? Ah, te digo que se ha ido bastante. Sí, hombre. Hazlo así, ve. Ha levantado y te va como así. ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué es enamorado de Nayeli? Sí, de la pica. ¡Bien! ¿Por qué venís vos y dices? Ay, ya viene mi amor. No, la pica. Ay, la pica. Solo porque la Nayeli le dejó casa, va a creer. No, no fue un tiempo. Imagínate cómo no va a ser tu novio. Chata así lo va a agarrar. Sí, va a creer. Ve, vaya, ve. ¿Cómo es? No, no. ¿Qué? De verdad te voy a agarrar un día y vas a querer que te copas. Vaya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Va a ir bien o no? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! Vení conmigo, yo no. Vení conmigo, yo no. Vení conmigo, yo no. Vení conmigo, yo no. Yo no me doy mariscas. Vamos a terminar pues. Esa te la lleven. Esa te la lleven. Esa te la lleven. No, me quitémoslo. Están bien. Esa es una. Esa es una. Que no va a venir vos y la Nayeli se activa. Sí. Así como que por arte de magia. Nayeli. ¿Ah? Vení. Ahí viene, ahí viene. Vení. 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 Te creo que es una pregunta. Ay, no. Ay, no. Esa te la llevo ahí como que se la abre esta. Así la se ve. ¿Cómo le hace? Ay, no. 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 No, no te acuerdas que una vez por esos lados. Nayeli y yo le dimos un beso que en la saliva nos sentábamos que todo aquí. Ay, no te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas que esos besos sí eran los que otros. Ay, no te acuerdas. Ay, no te acuerdas. Ay, no te acuerdas. Ay, no. Yo era que no queríaaskir. Ay, no. Ay. Ay, no te acuerdas ni ella. Ay, no, no te acuerdas. Otra vez. Ay, nada, frankly. ¡Vamos Choco! Hay que levantar este muro, un metro más. Esa ha sido buena con esta. Sí, pero esta no. ¿Qué pasó? ¡Quiero! ¡Ajá! ¡Que vive la barca! ¡Muyo! Habla que sea, no se ve que estaba. ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado con los uñados! ¡No quiero ser de ti! ¡Solo un amigo más! ¡Cuántate a Nano, pues! ¡Quiero cantar siempre mi felicidad! ¡Ya no quiero ser de ti! ¡Solo un amigo más! ¡Nano, te estás jugando! ¡Nano, Nano! ¡Nano! ¡Nano te está cantando! ¡Nano! ¡Te quiero! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡La otra estrofa! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Dale! ¡Dale! ¡V田! ¡Hasta la estrofa! ¡No es nuestro amor! ¡Pero necesitas cuando no puedes hacer algo con alguien! ¡No te quiero! ¡Uy! Nuestro mocarrón. ¡Lo que me gusta a mi! ¡Nano! ¡Dale, dale! ¡Ahhh! Te mando un beso tu, hoy! Ve que te mando. ¡Dale, dale! ¿Qué es lo que les dice? Otro más Otro más Es que yo no sé qué preguntarle Ni siquiera le has dedicado ocasiones Ni te hablas ni siquiera Bien, aquel te habla Porque no te lo cuenteas, cuenteatelo bien Decirle un poema Decirle un poema Quisiera ser como el sol Quisiera ser como el sol ¿Para? Para darte todos los días ¿Duras? ¿Duras? No, el de cuatro ojos, no este ¿Duras cómo? Quedó con morro, platónico según El de cuatro ojos, ¿cómo se llama? El de cuatro ojos, ¿cómo se llama? ¡Henry! 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 Pero ni yo que no estuve rogando cuatro años nunca en mi casa ¿Rolando? ¿Rogando? ¿Rogando? Ah! Cuatro años no estuve rogando ni que sea nunca Ni me dijo mamá Puede Preguntale si alguna vez me estuvo Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años te anduve rogando, hija. Vamos, diablo, tú puedes. Diablo, sáquela, sáquela, sáquela. ¡Sáquela, Johnny! ¡No, Johnny! Se parece a los hombres negros, pa. A las películas. Pero parece a aquel gran gusanote. ¡Sáquela, Johnny! ¡Sáquela, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! ¡No! Ya no hay la cama. Ya no hay la cama. ¡Sáquela, Johnny! ¡Ah! ¡Cáma de 12!